Si has tenido que pensar, si me lo dabas al llegar, ese beso nació muerto. Si a un centímetro de mí se arrodilla tu corazón, entonces no lo quiero. Cada vez me cuesta más guardar la luna al despertar, porque esta noche aquí en mi pecho nuestra estrella se cayó, se partió la casa en dos, camino del infierno. Abrázame, abrázame, que el sol se va, que hay que volver. Abrázame, que tengo miedo a no volver, a no volver. Así bonito imaginar que era posible caminar descalzos por el tiempo. La rutina me enseñó Entre sus dedos un mechón De lo que fue querernos Si tengo cielo al que mirar Y estas dos alas para volar ¿Por qué sigo en el suelo? ¿Será que pesa el corazón? Después de tanto, tanto amor ¿Será porque te quiero? Abrázame, abrázame Que el sol se va Y hay que volver Abrázame Que tengo miedo A no volver A no volver No te vayas sin mí No me dejes atrás Que supimos querernos Como nadie lo hará Caminemos los dos Hacia el mismo lugar Que se lleve la brisa Las cenizas al mar ¿Se un dejes por el que me dejó? ¡Suscríbete al canal!